Bueno, estamos con la señora Norma J. Giggs, es mamá de Joshua, el niño símbolo de Boral que hace un par de semanas convocó a muchos personajes para esta gran teletón. Señora Norma, se pudo recaudar cerca de 25 mil soles, sabemos que la meterá 40 mil, pero se pudo recaudar una suma importante puntualmente yendo en qué se va a invertir este dinero, en qué se ha pensado invertir, en tratamiento de Joshua, medicina, qué es lo que a primera mano van a realizar. Sí, todo lo que se ha recaudado es para Joshua, es para mi hijo, absolutamente todo es para él. Hay medicinas que sí tengo que comprarlo afuera, hay cremas que tengo que comprarlo y es para eso y después seguir esperando la respuesta de los médicos para poder. Mi meta es yo llevarlo al extranjero a mi hijo, obtener esa medicina, porque esa plata es solamente para eso, para su mejoría de mi hijo. ¿El punto que se ha podido recaudar alcanzaría para cuánto tiempo de tratamiento, en todo caso alcanzaría para poder costear esas medicinas? No, la verdad no alcanza, pero sí es una gran ayuda para poder, o sea, el costo es bien alto, pero sí es bastante lo que se ha recaudado y lo mínimo ya faltaría para ese tratamiento o para cualquier otro gasto que se necesita. Sí, pero la plata es solamente para él, para lo que es su medicina de él, para su mejoría más que todo para Joshua. Tenemos entendido que se va a realizar otra actividad también gracias a una empresa privada que le ha donado pollos a la brasa, si no me equivoco, este día viernes, invite por favor a la gente a poder seguir participando y seguir apoyando a Joshua, que la ayuda tiene que ser perenne, no a Cavaquina. Sí, de verdad que estoy muy agradecida con todas las personas que me siguen apoyando. Sí, invitarles para este viernes 7 de diciembre que se está organizando la venta de pollo a la brasa, que es un cuarto de 14 soles. Lo vamos a, en sí, en mi casa, hay algunos que ya conocen, o en todo caso también se pueden acercar a la pollería Tochi 2, que también ahí vamos a estar atendiendo. Sí, de las 12 hasta las 3 de la tarde. Sí, ahí vamos a estar atendiendo y agradecerles mucho por su apoyo. Yo sé que lo hacen como todas las personas, de todo corazón, así como hoy estará en mí, mañana, pasado, puede estar en otras personas y estamos nosotros para apoyarnos entre todos, ¿no? Sí, muchas gracias.